Han pasado muchos años, pero pareciera que fuese ayer, cuando yo era quien jugaba en esta plaza. A pesar de los años, la realidad sigue siendo la misma, y muy pocas cosas han cambiado. No ha sido fácil apostar por una responsabilidad tan grande. Sin embargo, cuando miro estos ojos, no puedo dejar de pensar en un Apurímac diferente. Especialmente ellos merecen el futuro más prometedor que como apurimeños podemos construir. Mi nombre es Cristian Segarra, y el progreso de Apurímac es posible. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!